Te imagino en el verano y cae la nieve Mis ojos los daría por abrazarte y si pierdo muero Si mi fe de cada día es por amarte Oh bendita luna, dile que lo quiero Que tan solo en un segundo soy capaz de darlo todo Y desangraría en sus ojos y mirar mi sufrimiento Oh bendita luna, di que desde ahora Comienzo a contar las horas pa' que me brinde la gloria O me quemo en el infierno si no encuentro sus besos Con tan solo un beso puede bendecirme Tiraría al despecho y volvería a reírme Si tan solo te amo pudiera decirle O tal vez tocarle y después morirme Oh bendita luna, di que desde ahora Hay solo un segundo pa' alcanzar la gloria Con tan solo un beso puede bendecirme Tiraría al despecho y volvería a reírme Si tan solo te amo pudiera decirle O tal vez tocarle y después morirme ¡Gracias! 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 Es tu imagen un veneno que da vida Que trae el sol en el final de cada invierno En el fuego eres tú la brisa fría Cuanto diera yo por ser tu dueña Eres llanto en la espera de la risa Mi alma la juego por ti porque te adoro Y si pierdo entrego mi vida la indiferencia de tus ojos Oh bendita luna, dile en este instante Que tan solo una caricia bastaría para sanarme Esta angustia y esta ausencia que he tenido como herida Oh bendita luna, dile que es mi vida ¿Quién es la oración de fe que doy a Dios en cada noche? Que es el alma de esperanza de esta alma que no respira Con tan solo un beso puede bendecirme Tiraría al despecho y volvería a reírme Si tan solo te amo pudiera decirle O tal vez tocarle y después morirme Oh bendita luna, dile que desde ahora Hay solo un segundo para alcanzar la gloria Con tan solo un beso puede bendecirme Tiraría al despecho y volvería a reírme Si tan solo te amo pudiera decirle O tal vez tocarle y después morirme Con tan solo un beso puede bendecirme Tiraría al despecho y volvería a reírme Si tan solo te amo pudiera decirle O tal vez tocarle y después morirme Con tan solo un beso puede bendecirme Tiraría al despecho y volvería a reírme Si tan solo te amo pudiera decirle o tal vez tocarle y después morir de...